Gracias a los alumnos de la Escuela Gaspa Camps, gracias por colaborar. Enhorabuena también a su profesorado. Estas pequeñas historias que hemos visto de 30 segundos, muy bien explicadas, sobre los riesgos laborales. Pero una gala sin música en directo no es una gala. Hoy hemos tenido la voz de Amelia Sola, pero ahora tendremos la música. Las bandas sonoras, ya sabéis, son fundamentales para el éxito o no de una película o de un cortometraje. Ahora tendremos música en directo, haremos un pequeño repaso por las mejores bandas sonoras del cine. De la mano de Marta Riva al violí y de Biel Serena al piano. Mara y Fii, ¡andaban! Gracias. 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 Guau. 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 Gracias, Marta Riva, Biel Serena. Guau. Lleva la semana y me dice, Marta Riva, es que mi hijo se pone un poco nervioso. ¡Jolín! Pues menos mal que está nervioso. Menos mal. Gracias por estas bandas sonoras. Hemos repasado Pantera Rosa, Harry Potter, el mago de Oz, Rocky, Indiana Jones y la Arca Perdida, Piratas en el Caribe. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos dos. Gracias.